La comunicación de ustedes es mala, vos estás jugando a lo que te parece. Ustedes tienen toda una organización para el trado y ellos están muy bien organizados allá, el kilómetro que ustedes, acá, acá o a la punta. Entonces, juega a partir del 10, para lo cual vos tenés que estar absolutamente concentrado y mirando la defensa. La verdad, brota. Juá, 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 con un poco. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Feliz y más apoyo! ¡Singulación! ¡Singulación! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias!